Viene la siguiente En una funda chiquita Que parecía un restaurante Entré a comerme unos sacos Porque ya me andaba de hambre Y ya ven que la hambre es carita Pero más el que la aguante Se me acercó una morena Que estaba rente entre piedras Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta Se me olvidaron los sacos Le dije traiga cerveza De pollo sirva dos ratos Si usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Ay, mi amor Qué rico hueles Le pregunté ¿Eres casada? Me contestó Vivo sola Pero antes de que le sigas Echa a tocar la pianola Tomás Le pones un beso Porque ya no toca sola No sé ni cuántos tomamos De mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos A punto de borrachera Cantamos la cucaracha Y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche Le dije a qué horas nos vamos Le dijo no chiquitito En eso sí no quedamos